violencia en michoacán civiles muertos lucha entre cárteles y enfrentamiento con el ejército al menos seis cuerpos fueron encontrados este domingo en diferentes lugares de la ciudad de uruapan comunicó la fiscalía general del estado indicando que hay señales de que los asesinatos están relacionados con la lucha entre los cárteles según la fiscalía en relación con los casos de violencia aún no fue detenido ningún sospechoso además no se conocen las identidades de las víctimas que se encuentran en el servicio médico forense informó para grupo platino multimedia alma